¿Te has visto a cambiar el medio ambiente? Déjame ayudarte. El medio ambiente polvo ayuda en muchas formas. El polvo ayuda reutilizar botellas de agua. También el polvo ayuda a las plantas a crecer y volverse bonitas. Extender el polvo donde necesita lo máximo cambiar en el medio ambiente. Déjame mostrar cómo el medio ambiente polvo ayuda con situaciones en nuestro vivir. Adiós, mirarán a las plantas, a los organizantes. ¿Qué deber hacíamos? ¿Qué es eso? Este será el polvo para el medio ambiente. Tal vez acepte el polvo en las plantas y ver qué pasa. ¡Vamoslo! ¡Vamoslo! Las plantas se ven bonitas. El polvo es el mejor. ¡Estoy muy sentiente! Aquí, pesico de botella de agua. ¡Gracias! ¡Ay, no! Extende el polvo para el medio ambiente. Una botella ríos de agua va a aparecer. Por Dios, el polvo es increíble. ¿Puedo yo conseguir mi propio? ¿Qué hace la gente pensar del medio ambiente polvo? Hacer lo correcto y comprar el polvo del medio ambiente. Comprar el polvo así que tenemos más para utilizar botellas de agua. Yo recomiendo comprar el polvo así las plantas pueden crear rapido. Escucho eso aquí primero. Comprar el medio ambiente polvo. Lo 위해서 hay problemasать con todo. Por la vida. ¡Vamoslo! Gracias.